El doctor Alonso Cortés Cortés, con sus más de 80 años, celebró junto al rector y directivas los 50 años de la sección de Dermatología, de la cual fue fundador en 1963. Para mí es como un regalo, porque yo prácticamente estoy muy alejado, así como ya del mundo, del mundo académico y universitario en general, y entonces me parece recordarnos muchas cosas que hemos, o que trabajamos y que quisimos que continuaran, y veo con mucha felicidad, que todo lo que empezamos nosotros continúa mejorándose, de acuerdo a los cambios que hay en la sociedad y en el mundo. Es una emoción y una oportunidad que me da la vida, que como rector pueda rendirle un homenaje a Alonso Cortés Cortés en los 50 años del servicio de Dermatología. El profesor Cortés es de una sencillez, de una amabilidad única, que imparte no solo entre sus pacientes, entre sus amigos, sino como maestro con sus discípulos. El homenaje, uno más, pero no menos importante en su vida académica y profesional, se musicalizó con la melodía que enamora al Dr. Cortés, el tambo. Son mesas vanas de un amor, que se escaparon con el tiempo. Esos 50 años de dermatología no serían posibles sin las personas que llegan a oxigenar como la doctora Margarita Velázquez, actual jefa de la sección, o aquellas que han permanecido como la bacterióloga Doris Ruiz, a quien se le entregó un reconocimiento a propósito de su jubilación después de 31 años de servicio en el laboratorio de dicha sección. Por ahora, pienso, son unas vacaciones que tengo. No sé el año próximo qué irá a hacer, que voy a extrañar demasiado. No sé, ahora digo, estoy feliz, pero al mismo tiempo siento una gran nostalgia porque es toda una vida que dejó en el hospital. A lo largo de estos 50 años, la sección de dermatología se ha destacado por la formación de profesionales ideonios desde el punto de vista ético, académico y profesional, dando más de 80 profesionales dermatólogos al servicio de la sociedad, algunos de los cuales han fundado escuelas de dermatología de la ciudad y del país. La labor de nosotros como docentes siempre es compleja porque tenemos que manejar varios niveles de educación. O sea, primero manejamos el pregrado, en el que estamos con grupos de 6 y 7 estudiantes, en los cuales participamos con ellos en la consulta externa, participamos también en las salas de procedimientos de dermatología y ocasionalmente algunos de ellos están también en la consulta externa de la IPS universitaria. Tenemos la consulta con los estudiantes de internado rotatorio de medicina, los que están en el último año de su práctica y tenemos obviamente el posgrado, pues los residentes de dermatología y los residentes de otras especialidades que están con nosotros, que también tenemos que participar en las mismas actividades. La sección de dermatología está conformada por dos unidades académicas, una en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y la otra en la sede Prado de la IPS universitaria, en la unidad de fotodermatología. Nuestros servicios incluyen consulta, procedimientos, consulta de dermatología pediátrica, fototerapia. En este 2013 han logrado dar pasos que fortalecen y aseguran aún más su permanencia. Dermatología es el primer programa acreditado por el Sistema Nacional de Acreditación. Asimismo, dentro de su portafolio de servicios ofrecen uno único en la ciudad. Por ello, la tarea que hace 50 años inició el doctor Alonso Cortés continúa gracias al trabajo de otros que llegan a enlistar con pasión las filas en esta sección. Gracias. Gracias.